Continuamos siguiendo a Jesucristo en el Evangelio según San Marcos. Hemos comenzado la subida a Jerusalén. Camino difícil, subir siempre cuesta, y sobre todo cuando la perspectiva es el sufrimiento y el rechazo. Pero la palabra de Dios ilumina. Somos seguidores del Maestro, y por tanto, cuando toca subir, vamos de su mano. Llegará un tiempo de bajar, y hará un tiempo lo que Dios quiera. Por tanto, bienvenidos aquellos que estáis cautivados por la palabra en esta preciosa subida a Jerusalén. Se ponía ya en camino, cuando uno corrió a su encuentro, y arrodillándose ante él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces, le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús lo miró, lo amó, y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Para terminar nuestra reflexión sobre la subida a Jerusalén de Jesús con sus discípulos, hemos elegido dos textos que trabajaremos en forma, sobre todo, de lección divina, de oración, en estas dos próximas semanas. El texto del llamado Joven Rico y el texto del Ciego de Jericó. Empezamos con el Joven Rico en el capítulo 10. Las últimas enseñanzas de Jesús han sido en casa. Seguramente en la casa de Cafarnaúm. Pero ahí también hay, además de una cuestión histórica, ahí hay un símbolo, ¿verdad? Y, en cambio, este texto va a ser en camino, como acabamos de escuchar. Cuando iban de camino, ¿qué diferencia existe? Creo yo. La casa es el lugar, como veíamos en el capítulo 4, de la explicación profunda a sus discípulos de las parábolas. En casa se hablan de temas internos, diríamos catequéticos, comunitarios, de profundización en el ser creyentes y discípulos. En cambio, en camino, es posible que se incorporen nuevos discípulos al seguimiento. De hecho, estos dos textos, el Joven Rico y el Ciego de Jericó, veremos, son dos textos contrapuestos, dos textos en el fondo de vocación. Uno que parecía que iba todo bien, perfecto, el Joven Rico, vocación frustrada, porque se marcha, y uno, un desastre, un mendigo, ciego, que al final acaba siendo, lo veremos, discípulo de Jesús. Pronto estamos en el camino. Nos fijamos en el texto del hombre rico. Ese texto podríamos verlo como un tríptico. Tenemos tres perícopas o tres escenas que intentaremos analizar una a una. La primera, principal, es el encuentro de Jesús con este hombre rico que viene buscándolo. Después, hay una reflexión de Jesús con los discípulos sobre el peligro de las riquezas. A raíz de este encuentro, como el Joven Rico se ha ido, qué difícil es entrar en el Reino de los Cielos a los ricos. Relación, reflexión profunda. Y después, en contraposición con la primera parte, cómo los discípulos sí lo han dejado todo y le han seguido. Diríamos A, como siempre decimos, B y A' el joven rico, que no quiere dejarlo todo para seguir a Jesús, los discípulos que han dejado todo para seguir a Jesús. Y en el centro, una reflexión. Las dificultades de la riqueza para el seguimiento y para la salvación. Este tríptico está incluido en dos menciones, muy bonito, de la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer, maestro bueno, para heredar la vida eterna? Y al final, el que lo ha dejado todo por mí, tendrá aquí multiplicado y en el Reino, vida eterna. Lo que el joven rico buscaba, como lo primero, se consigue al final, pero cuando se es capaz de pasar por los mandamientos y por el seguimiento. Por tanto, vamos a ir analizando estas tres escenas de este precioso tríptico muy actual en nuestra vida de cristianos. Empezamos entonces a analizar la primera escena, el encuentro entre un hombre, que al final sabremos que es rico, y Jesús de Nazaret. Este encuentro, como hemos dicho, se sitúa en el camino subiendo a Jerusalén. Y se presenta a este hombre de una forma muy positiva. Se acerca a Jesús, se arrodilla ante él, como el leproso en el capítulo primero, un gesto ciertamente de adoración, de reverencia hacia el Señor, y le llama maestro bueno y viene a preguntarle sobre el camino de la vida. Una expresión típica de la Biblia, el camino de la vida, cómo llegar a conseguir la vida. Llama aquí la atención un rato esta presentación tan positiva de este personaje. Quizás sea el personaje, más que los discípulos, mejor presentado de todo el Nuevo Testamento, de todo el San Marcos. Y en cambio veremos, quizás te he hecho aposta, la diferencia que va a haber entre cómo acabará todo. O sea, aquí el que tenía todas las papeletas para ser el mejor seguidor, era el que más valía para el mejor, ni orgulloso ni nada, sino era muy bueno, pero al final se frustra ese encuentro con Jesús. Empieza a llamar la atención que le llama maestro bueno y Jesús empieza a una especie de respuesta un poco, no sé, que no viene a cuento, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Jesucristo está interpretando como un acto de peloteo por parte del hombre? ¿O más bien, Jesucristo quiere situar la respuesta ya desde su lugar más centrado y es Dios? Solamente desde la bondad de Dios podemos comprender los caminos hacia la vida eterna. Entonces, todos, también Jesús, estamos referidos a la bondad de Dios y solamente en su bondad podemos los demás caminar. Pero también que por ahí va la cosa. San Mateo cambia el texto porque le parece un poco fuerte y dice ¿Por qué me preguntas sobre lo bueno? Y aquí es ¿Por qué me llamas bueno? Suena un poco, no quiere decir que Jesús no sea bueno sino tienes que ver mi bondad desde la bondad de Dios. Te remito a Dios. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es como en el Antiguo Testamento el Salmo 15 lo podéis leer y en la 1 ¿Quién puede hospedarse en tu templo? Y las respuestas hay un link de respuesta que son los mandamientos. Para poder entrar al templo, liturgia, hace falta cumplir la ética, comportamiento. En el Antiguo Testamento no se pueden separar el ámbito religioso, el ámbito de lo sagrado, del ámbito de la vida, del ámbito de la moral. Pues Jesús en la misma línea del Salmo 15 también responde, ya sabes los mandamientos y hace un elenco, Jesús, leedlos despacio, de los mandamientos, no de los diez mandamientos, sino de lo que se llama los mandamientos de la segunda tabla. Los diez mandamientos de Moisés, Éxodo 20, Deuteronomio 5 tiene cuatro mandamientos que tienen que ver con Dios y seis mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Empezando por el quinto que es honrar padre y madre, el quinto en la tabla que es nuestro cuarto porque hemos eliminado el segundo, no entramos ahora en ese tema. Entonces Jesús cita esta tabla pero quita el último mandamiento, el desear, el no desear los bienes del prójimo, la mujer del prójimo, en cambio pone un mandamiento, diríamos, nuevo que está más bien en Deuteronomio y es no ser injusto con el salario del obrero, no ser injusto. Y el primer mandamiento de la segunda tabla, el honrar padre y madre lo pone el último. Bien, estos cambios de Jesús con respecto a las tablas tienen algún significado o son sin más un elenco. Quizá en el capítulo 3 veíamos que la relación familiar Jesús la supedita a la relación del reino. Por lo tanto, quizá por eso el mandamiento de honrar padre y madre, quizá por eso, no lo sé, en vez del primero aparece como el último para situarlo en las relaciones humanas. en cualquier caso, la relación con el prójimo es el camino para acceder a la vida eterna que nos da el Dios bueno. Jesús en este sentido no añadiría nada, sería un maestro que viene a transmitir también lo que Moisés proponía. El camino hacia la vida pasa por la Torah, por los mandamientos. Esta podemos decir que es la primera parte del diálogo, pero existe una segunda parte introducida por, todavía la primera parte, es el joven, el hombre, dice, todo esto maestro lo he cumplido desde mi juventud. Mateo, también San Mateo el Evangelio dice que era un hombre joven, aquí no, aquí es un hombre mayor, aparece la palabra joven pero porque desde mi juventud, luego ya no soy joven, he cumplido los mandamientos. Y aquí un par de apreciaciones, ¿no? Esto que puede sonarnos a orgullo, no, esto es un hombre que se ha tomado en serio la Torah, no está, diríamos hoy, farisaicamente diciendo que él es mejor que nadie, no, sino que, efectivamente eso que me propones ya lo sé y ya lo vivo, parece que el joven, que este hombre, busca algo más, ¿no? No hay prepotencia aquí, yo creo, hay sencillez, es otra forma, otro dato para presentar bien a este personaje, es un hombre que se acerca a Jesús, que se arrodilla, que le llama maestro, le gusta el maestro bueno y que además es un cumplidor de la Torah y segunda percepción desde joven. La juventud en la Biblia, en el mundo judío, en todo el mundo, es una etapa difícil para cumplir los mandamientos, difícil. Ser joven dice, va a ser un salmo, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, parece que en la juventud es difícil ser discípulo del Señor y cumplir los mandamientos, entonces este es que aun siendo joven he cumplido los mandamientos. También otro salmo dice, ¿cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo de los mandamientos? Una bonita reflexión podemos hacer desde aquí entre juventud y mandamientos de Dios, ¿cómo acertar en una verdadera juventud? Si uno quiere ser joven a tope, ¿qué debería hacer? Pues la Biblia lo tiene claro, cumplir los mandamientos desde joven. Bien, esto es la primera parte del texto, la pregunta, la iniciativa es del joven, la pregunta del hombre, la respuesta de Jesús y la contrarrespuesta diríamos, efectivamente, esto ya lo sé. Y entonces comienza una segunda parte del texto, que es la novedad. Jesucristo aquí no aportaba nada y en cambio aquí sí va a aportar algo. Parece que Jesús tiene algo más que ofrecer y ciertamente este hombre buscaba algo más que la ley, que la Torah. Entonces dice que Jesús reacciona ante la voz de este hombre diciendo que lo miró y lo amó. Por tanto, efectivamente, Jesús no ha interpretado ese cumplimiento de la ley como un orgullo, este es un fariseo orgulloso, no, este es un hombre que desde joven se ha tomado en serio el camino de Dios, mi padre. Por tanto, lo mira y lo ama. Hay personas que piensan que aquí tenemos una endiadis, ya sabéis lo que es, ¿no? Que es dos expresiones traducidas en una. La segunda califica a la primera y por eso algunas Biblias traducen lo miró con cariño. El segundo verbo califica al primero. Lo miró con cariño. Parémonos un poquito en ese tema de la mirada. Jesucristo que mira y que ama antes de llamar, antes de decir. La mirada de Jesús. Os invito a una reflexión tranquila, serena, a una oración, me debería decir, sobre el tema de la mirada de Jesús que en el fondo se basa en la mirada de Dios también en el Antiguo Testamento. Dios, Yahvé, es un Dios que mira. Dice el libro del Éxodo que Yahvé ha visto, ha mirado la aflicción de su pueblo, la opresión en Egipto y por eso va a actuar. Dicen los Salmos que el Señor se abaja para mirar al cielo y a la tierra. Dios está pendiente de las personas. A diferencia del hombre, le dice Dios a Samuel, 1 Samuel 16, el hombre mira la apariencia pero Dios ve el corazón y por eso eligió a David porque se fijó en el corazón, 1 Samuel 16. Entonces este es el Dios del Antiguo Testamento, un Dios que mira antes de actuar. También Jesús en el Nuevo Testamento desde el principio ya en el bautismo, Jesús vio, Jesús mira a Dios y después también se va a fijar en la gente. Aquí muy interesante, fija su mirada en el discípulo, en el discípulo no, en el rico. Un poquito más adelante, versículos más tarde, dice, hablando con los discípulos que los miró fijamente y les dijo, es imposible salvarse pero Dios lo puede todo. Mira con cariño al hombre rico, mira también fijamente a los discípulos. En ambos casos la mirada de Jesús, la misma mirada pero qué diferente respuesta, uno dejó de seguirle, no quiso seguirle porque era rico y otros lo han dejado todo y le han seguido. Cualquier caso, Jesús miró a los dos para hacer posible el seguimiento de los dos. La vocación, la llamada, déjalo todo y sígueme, la llamada está precedida por una mirada. La voz de Jesús que despierta nuestra libertad está precedida por la afectividad de Jesús que mira nuestro corazón. Jesús, antes de llamar, mira y ama. El amor de Jesucristo personal y único por cada uno de nosotros precede la llamada a cualquier misión a la que nos dice que vayamos. Por eso, cuando uno no ha descubierto esa mirada de Jesucristo es muy difícil que pueda responder. Tenemos a menudo vocaciones o respuestas muy voluntaristas. Hay que hacer, hay que luchar, hay que construir el reino, hay que darlo todo por Cristo, hay que... Pero si ese compromiso, si esa decisión de la libertad y de la voluntad férrea del sujeto no está sostenida en una relación afectiva con Jesús, seguramente no tendrá futuro. Una relación afectiva que veis no es que yo quiero a Jesús y por eso le sigo, sino que Jesús antes me ha mirado a mí y me ha amado y por eso es posible el seguimiento. Si os fijáis en esta... Si miráis en estas dos partes del texto, en la primera parte la iniciativa es del hombre que busca y busca en Jesús una respuesta, ¿no? Para cumplir los mandamientos, para llegar a la vida eterna. Y en esta segunda parte la iniciativa pasa totalmente a Jesús. Jesús lo mira, lo ama y entonces se produce la llamada. Bonita perspectiva que creo que también nosotros deberíamos aplicar a nuestra vida. Hemos descubierto la mirada interior de Jesús, única y personal hacia mí, porque sólo entonces será posible la respuesta. Entonces lo miró y lo amó y entonces la llamada le dijo, le dijo dos cosas. Una cosa te falta. También un texto muy bonito. Una cosa te falta. El Salmo 23 dice el Señor es mi pastor, nada me falta. A este hombre, a nosotros, una cosa te falta. La ley no lo da todo, aunque da mucho. Una cosa le falta al que cumple perfectamente la ley. Una cosa le falta. Es esto, es decir, seguir a Jesucristo, ser amigo de Jesucristo. Donde ya no depende sólo de nosotros el cumplimiento, sino que depende de la gracia. Y para hacer posible el seguimiento, antes viene el desprendimiento. Vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y después ven y sígueme, porque si no lo vendes todo no puedes seguirme. Es decir, el desprendimiento es la base que hace posible que te vengas conmigo. Entonces, esa base fue la que este hombre no pudo vivir. Este hombre, si no hubiera tenido que pasar por la pobreza para el seguimiento, a lo mejor habría querido seguir a Jesús, pero no fue capaz de desprenderse porque tenía muchos bienes. Y aquí vemos como eso, la reflexión en por qué es tan difícil seguir a Jesús. ¿No será también porque tenemos muchos bienes? Hace muchos años una religiosa, una consagrada, me decía que en la sociedad actual, hace ya muchos años, había pocas vocaciones por esto. La clave está en el joven rico. Hoy en día en Occidente sobre todo, en España somos muy ricos, vivimos en la sociedad de la abundancia del bienestar. ¿Cómo va a ser posible dejarlo todo para seguir a Jesucristo? Como mucho, intentaremos hacer el paripé, intentaremos tergiversar la cuestión para intentar seguir a Jesús sin tener que desprendernos. Tener muchas vocaciones, pero no exigiendo mucho. Al final, la cuenta no sale. Solo es posible el seguimiento cuando precede una mirada de Jesús y entonces ahí está nuestro tesoro y entonces sí es posible que con su llamada podamos dejarlo todo para seguirle. ¿Qué pasó? Al final, todo apuntaba bien, pero este hombre se fue triste porque poseía muchos bienes. Se fue triste. No se fue alegre, no se fue sin más. Todo lo que apuntaba en positivo, al final se frustra por la riqueza. Al final, aquí sí podemos decir la riqueza a este hombre no le dio la felicidad porque se fue triste. Se encontró con la oportunidad de su vida, con Jesucristo, la palabra encarnada que pasó por su camino y no supo dejar lo secundario, los tesoros de la vida, el tener para ir detrás de la palabra y del amor. Hoy, como he dicho antes, por desgracia, seguramente se sigue repitiendo también esta dinámica. estamos llamados a revivir este encuentro y a preguntarnos ¿qué me falta a mí? Decía un cura amigo mío que te falta lo que te sobra. Qué bonito. Una cosa te falta, todo lo que te sobra. Ya decía Sócrates, ¿verdad? También fuera del cristianismo, Sócrates, ¿cuánto? No necesito. La pobreza es una condición del seguimiento. Ser capaces de desprenderse por Jesús porque Él es nuestro tesoro. Y entonces, dejarlo todo para poder ir libres y poder caminar sin mucho peso detrás de Jesucristo. Pues que la reflexión de este texto pueda ayudar a que muchos sean capaces de dejarse mirar por Jesús, de tener fuerza de voluntad para dejar lo secundario e ir detrás del tesoro de nuestras vidas. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros, ¿quién se podrá salvar entonces? Jesús, mirándolo fijamente, dijo, para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. pasamos ahora a la segunda perícopa, a la segunda escena, diríamos que es, a raíz de este encuentro, Jesús aprovecha para hacer una reflexión con sus discípulos. Jesús aprovecha todo, también la falta de vocaciones para enseñar a sus discípulos. Hay cosas que aprender también cuando alguien responde que no. A lo mejor teníamos que tomar nota de aquí, ¿verdad? Cuando alguien hoy también dice que no al maestro, los discípulos tenemos que ser instruidos por Jesús. Además, es una escena muy bonita, es la única vez en Marcos que Jesús les llama hijos a los discípulos. Lo que es el capítulo 6 final para San Juan, Jesús, decíamos hace un par de semanas, diciendo, también queréis marcharos, es un poquito esta escena en Marcos, ¿verdad? es quizá la escena más entrañable, más afectuosa entre Jesús, el hombre rico y sus discípulos. ¿Y qué es lo que va diciéndonos? En esta reflexión hay como tres afirmaciones que van creciendo en dificultad. Si os fijáis bien en la frase que hemos puesto aquí un poco el resumen, la primera, qué difícil es que los ricos entren en el reino. Una reflexión fácil. Los discípulos, sus reacciones, se extrañan un poco, ¿verdad? Y Jesús, ante la extrañeza de sus discípulos, ¿qué dice? No, no os preocupéis, pero tampoco es para tanto. No, la segunda frase, es más fácil que un camello entre por la agujera de una aguja a que un rico entre en el reino. Es decir, va increciendo la dificultad. Algunas personas, pues, han buscado una puerta en Jerusalén que se llamaría la aguja, entonces, una puerta estrecha que los camellos, no hace falta esto, u otros también piensan que la palabra camello en griego puede significar también una especie de pita, una especie de goma que es difícil que entre, bien, quizá, pero vamos, lo que quiere decir aquí Jesús es un increciendo en dificultad, por lo tanto, no intentemos rebajar con estas traducciones la dificultad. Es difícil, es más que difícil, que los ricos no tienen el reino, entonces, los discípulos se quedan, pues, entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Qué habría mucho de nosotros? Hombre, tampoco hay que exagerar, por ahí que decir, Jesús no hace eso, sino que dice, no, es que es imposible. ¿Veis? Es difícil, es más que difícil, es imposible, increciendo. Es más, ya no son los ricos, los ricos, como lo tienen, los ricos, sino todos los hombres. Porque a veces decimos, es que los ricos la tienen clara, lee la última frase. O sea, lo que nosotros hacemos es al revés, ¿no? Hombre, los ricos también, lo que Jesús dice, no, los que no son ricos tampoco. Eso es lo que Jesús dice. Jesús no suaviza las cosas, sino todo lo contrario, radicaliza la exigencia. Es imposible, no solo para los ricos, también, sino para todos los hombres. Pero continúa, Dios lo puede todo. Pero claro, la segunda parte, tenemos que leerla después de la primera. No puede decir, ah, no, tenemos que ser conscientes de la fuerza de esa frase. es imposible salvarse para los hombres. En la línea de las riquezas que nos impiden entrar al reino. Esto nos recuerda a la perspectiva de la teología paulina. San Pablo descubrió, era fariseo, ¿verdad? Y descubrió que cumpliendo la ley, era un gran cumplidor de la ley, no se conseguía la salvación. Solamente la justificación llega por la fe, por la gratuidad de Dios. De hecho, hay gente que piensa que el joven rico era San Pablo, que se habría encontrado con Jesús de joven y que tenía todo su punto de vista en la ley y luego se convirtió y al final siguió a Jesucristo. Seguramente esto no es histórico, pero sí que es verdad que podemos relacionar la perspectiva del joven rico con la perspectiva de San Pablo. Porque también San Pablo desde joven cumplió la ley y al final él sí se encontró con Jesucristo y renunció a todo, sobre todo a la riqueza principal, su propia justificación, sus propios deseos de ser bueno, renunció a ellos, renunció a todo, Filipenses capítulo 3, todo lo consideró basura para seguir a Jesucristo. Por tanto, es una enseñanza preciosa sobre que es imposible que siga a Jesús quien no solo tiene riquezas, sino quien confía en sí mismo, quien busca merecer la salvación, quien llega ante Dios pues con un conjunto de tarjetas y de cosas que lleva de méritos, ¿no? No, no tenemos ningún mérito. Solamente cuando yo veo que soy incapaz de salvarme, entonces puedo convertirme en discípulo de Jesús. Solamente cuando sé que no tengo merecimientos para seguir a Jesucristo, cuando no hay nada en mí en lo que Jesús pueda fijarse para ser un buen apóstol y un buen discípulo, entonces, cuando descubro que esa mirada es puramente gratuita, podré ser un verdadero discípulo fundado solo en la mirada y en el amor gratis, gratuito de Jesús. Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio quedará sin recibir el ciento por uno. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones y en el mundo venidero vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Vamos con la tercera escena del tríptico que se corresponde con la primera. Pedro, otra vez Pedro, es el que toma la iniciativa y habla, ¿verdad? Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos toca esperar? Y en ese diálogo cariñoso de Jesús con sus discípulos, pues efectivamente les promete una doble recompensa. Recompensa para el presente y recompensa para el futuro. El que lo ha dejado todo, sobre todo se habla de riquezas y de relaciones, tendrá aquí el ciento por uno, unas relaciones multiplicadas. El que deja hijos por el reino tendrá muchos más hijos. El que deja mujer por el reino, pues tendrá mucha más relación, muchas más amistades. El que deja padre y madre tendrá... Es decir, en el fondo el reino es capítulo 3 lo vimos, ¿verdad? San Marcos, capítulo 3 de San Marcos, Jesús ha venido a establecer una nueva familiaridad. Entonces, cuando uno ya no es el padre solamente de una persona, el hijo de, el esposo de, sino que ha abierto la familia, entonces recibe muchos más padres y madres y hermanos. Seguramente muchos de nosotros tenemos esta experiencia, ¿verdad? Que no podemos llamar hijo nuestro a nadie, pero que ciertamente mucha gente pues te llama padre o también pues que no tenemos muchos muchos hermanos, algunos tenemos una hermana, pero en cambio pues tenemos muchísimos hermanos gracias a la fe. Muchas personas que no habríamos conocido si no hubiera sido por la vocación y en eso uno experimenta la gracia de efectivamente, señor, ya aquí has multiplicado nuestras relaciones, has regalado a nuestra vida una belleza inefable con tantas presencias. Eso sí, el ciento por uno pero parece una multiplicación, ¿verdad? Multiplicación y suma, pero con persecuciones. Es verdad que la perspectiva de la cruz aquí sigue siempre. Por supuesto que es un camino precioso de una familia ampliada pero con persecución, con dificultades, con gente que no os va a querer porque sois de esta familia y porque sois del reino. Esto tenemos que saberlo y cuando nos toca vivirlo pues hemos de hacer memoria de lo que dijo Jesús. Es que Jesús ya avisó de las persecuciones no solamente de las relaciones preciosas. Y en el mundo futuro vida eterna. Lo que el joven buscaba como primera cosa decíamos se consigue al final pasando por el seguimiento y por el desprendimiento que lo exige. Al final lo que Jesucristo viene a traernos es que todas estas relaciones se planifiquen en la vida eterna. No son cosas independientes. El aquí y ahora tiene que ver con el futuro. Las relaciones de amistad, de ahora y de fraternidad serán planificadas en el futuro. En el futuro sí que seremos eso, el ciento, el mil, el millón por uno porque todos serán hermanos nuestros en el reino. La vida eterna no es sino esta relación de amor eso, que dura para siempre y es intensa como aquí no lo puede ser. Pues este es el camino que el Señor nos ofrece. A raíz de una vocación frustrada los discípulos aprenden la belleza y la gran recompensa de su vocación. Y todo termina con una frase del Evangelio que Marcos la sitúa aquí, otros evangelistas la sitúan en otro contexto. Los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Esa frase podríamos entenderla aislada y aplicarla a muchas situaciones, a muchos contextos. Uno de ellos este. ¿Quién es ese primero que se queda el último? El hombre rico que iba el primero en el camino de la ley, el primero en el camino de los mandamientos y de la bondad y en cambio se queda el último. En cambio mucha gente que no eran tampoco muy allá, muy buena gente ni muy buenos se ponen los primeros gracias a que han sido capaces de desprenderse. Como tenían menos ha sido más fácil quedarse sin ellos para seguir a Jesucristo. Pero no nos quedemos solamente con esta aplicación sino que esta frase se puede aplicar a muchos otros contextos también en nuestra propia vida. Cuando yo que parecía que era último al final fui primero. Cuando, también seguramente tenemos experiencia, que parecía que yo era el primero y cuando al final me he quedado el último. Bueno, pues esta es la dinámica del reino. En Jesucristo la perspectiva se invierte como en las bienaventuranzas. También hoy sigue siendo verdad que por gracia de Dios los primeros al final son los últimos y los que parecían los últimos los que no cuentan pasan al primer lugar. Cosas de Dios y de la gracia. En una preciosa carta de San Juan Pablo II a los jóvenes comentando este texto decía que la gran riqueza de los jóvenes es la juventud precisamente. Y por eso a veces renunciar a la juventud por Cristo es quizá la gran petición que nos hace el maestro. Pero el texto se aplica a los jóvenes de una forma muy especial pero también a todos los discípulos. Quizá a veces más a los mayores. Porque cuanto más mayores nos vamos haciendo aunque cumplamos más o menos la ley pero nos vamos llenando más de riquezas, de pertenencias y nos es más difícil ser libres para el seguimiento. Por lo tanto ojalá que la palabra de Dios también vayamos haciendo que cale en el fondo del alma para que transforme nuestras vidas. No puede gustarnos solo la palabra porque nos da perspectivas bellas sino que tenemos que preguntarnos ¿qué he dejado por Cristo gracias a la palabra? ¿Qué ha cambiado en mi vida gracias a la palabra? La palabra dice Dios en Isaías 55 es como la lluvia que baja del cielo y no retorna vacía sino que produce fruto. ¿Está produciendo la palabra fruto en nosotros cautivados por ella? Feliz semana a todos. Gracias.